Bueno, mi nombre es Bianca Cecchini, viví en Uruguay los últimos dos años antes de empezar la carrera, yo empecé el año pasado. La realidad es que la distancia es muy grande y por como está diagramado también el transporte público de pasajeros, se hace tedioso tener que tomar cuatro micros en el día para venir hasta acá. Siempre tengo que hacer alguna especie de parada en alguna zona céntrica porque el micro que yo tomo desde casa no llega, hasta acá está la universidad, entonces siempre tengo que hacer alguna parada para poder tomar otro micro que sí me traiga directo. Y eso también involucra un presupuesto bastante grande en pasajes de micro. Aproximadamente por día serán entre 50 y 60 pesos de pasaje y eso también resulta difícil para la economía familiar porque a veces en el mes son 500 pesos de abono y se hace difícil para venir a estudiar acá, pero bueno, cuando hay una familia atrás de uno que quiere que uno sea mejor y avance, eso también a uno lo incentiva. Mi nombre es Micaela Fermani, tengo 19 años. Lo que me gusta de esta facultad es que acompañan mucho al estudiante. Y por ejemplo, en el ingreso y en el pre, bastante bien me fue y además ahí nomás me integré, no tuve muchos problemas de integración. Bueno, mi nombre es María Eugenia Martín y espero de la carrera, bueno, que me vaya bien, obvio, que tener una carrera exitosa y poder trabajar de lo que yo quiero. Yo soy Martín, tengo 25 años, vivo en Corralitos, actualmente estoy trabajando, doy clases de inglés y a veces es un poco difícil, pero es cuestión de organizarse, de distribuir bien los tiempos. Si te da dificultad ponerle que hay alguna clase que no podés ir o que te tenés que ir antes o que quizás no podés estudiar tanto como querés, pero no, es cuestión de organizarse y se puede. Bueno, me llamo Javiera y estoy en el primer año de Sociología. Vivo con mi papá, mi mamá y con dos hermanos y bueno, tengo a mi hijo de dos años. Soy, bueno, obviamente soy la primera en entrar a la facultad. Mis papás no han estudiado. Bueno, ellos me animaron más a que entrara porque yo no iba a estudiar porque sentía que tenía que trabajar. Siempre como el mayor obstáculo que tengo para todo lo que voy a hacer, siempre es que no tengo a alguien que cuida a mi hijo así, como una persona que lo cuide siempre. O sea, quien pueda me lo va cuidando así, eso es como lo mayor. Que a veces puedo venir y a veces no. Entonces cuando tengo ayuda así de que mi mamá se lleve a mi hijo para poder estudiar, son las horas que aprovecho y puedo. Me costaba leer la cantidad de textos que había porque no tenía mucho tiempo. Como que pensé en otras cosas que fueran como más cortas, más accesibles, pero no es lo que me gustaría. Esto es lo que a mí me gusta y lo volvería a elegir. Al principio siempre uno tiene miedo de hacer otras cosas, por ejemplo, salir mucho y escudar la carrera. Personalmente intento priorizar mucho la carrera, pero a veces es difícil y sí, siempre tenés miedo y encima entras con la expectativa de que en cinco años me recibo. Y mentira, con el tiempo se te va yendo esa expectativa, si bien priorizas la carrera, pero vas entendiendo que no estar así. Estuve un año estudiando diseño gráfico y abandoné. Entonces empezar una carrera nueva era como que no sabía cómo era, qué iba a pasar y si realmente era lo que a mí me gustaba. El miedo que tenía era de haberme equivocado de carrera, por así decirlo. Las dudas normales de todo, de hecho recién este año creo que estoy confirmando que me gusta mucho lo que estudio, pero al principio, al igual que todos en realidad, tenía muchísimas dudas. En el pre estaba reperdida, creo que hasta mayo que no entendí cómo era para rendir materias, pero de a poco me la fui arreglando. Todos tenemos miedo cuando entramos, es lo desconocido, no sabés si esta es tu carrera o si no te va a gustar nada y también es un grupo de gente que no conoces, así que sí hay un montón de miedos presentes. Como que iba a entrar y no iba a terminar, bueno todavía sigo que no sé si pueda, porque ese es el problema, que no siempre tengo a alguien que cuide a mi hijo, es el tema, no sé si pueda terminar. Y espero poder tener un futuro para mi hijo, para mí, siempre pienso ahora todo es en él. Destaco de la Universidad de Cuddo, primero la facilidad para estudiar, poder estudiar gratis, eso se puede decir. También que las instalaciones quizás pueden ser un poco mejor, pero son buenas y también hay buenos profesores en general y bueno, eso, el tener la chance de estudiar más que nada es lo mejor. Es una oportunidad muy grande estar en la Universidad de Cuyo porque es como, se ofrecen muchas oportunidades y bueno, es como una de las facultades, de las universidades, perdón, que más prestigio tiene, entonces es como, hay que como valorar el sentido de que uno puede estar acá y tener la posibilidad de que en mi caso mis papás me esbanquen y poder estudiar. Siempre en mi familia se inculcó mucho esto de la universidad pública. Por el lado de mi papá yo soy la primera generación que duele a la universidad y siempre hubo un valor de lo público muy fuerte en mi casa, entonces es como que nunca generó un peso en la familia o en mí misma el hecho de decir, bueno, estoy estudiando en la universidad y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque en mi casa siempre se habló de política y siempre se valoró lo público, entonces como que estar en la facultad que más participación genera a nivel estudiantil, de docentes, de no docentes, de graduados y a su vez en la Universidad Nacional de Cuyo, con lo que eso representa para la región. Estudiar en una universidad pública es un privilegio realmente. Yo me sentí contenida con respecto al ingreso, tenía muchísimo miedo, no solo porque era un cambio de lugar o de país, sino también por el cambio de sistema y porque hay una brecha entre el secundario y lo que es la universidad. Sin embargo en el pre, el primer día casi me muero, pero me sentí contenida, mi profesora también lo hizo más fácil, también tuvo un buen tutor y mi grupo de compañeros me hizo amigos rápido y la universidad en general también tenía esas cosas como de hacerte sentir parte y de no hacerte sentir como un pollito mojado, sino tratar de decirte, bueno, no es tan grave, va a estar bien, va a pasar. Y destaco el hecho de que generen el estudiantado esto de que trabaje la pertenencia, la pertenencia de, bueno, somos de esta zona del país y más allá de que, o sea, por más que todo se opere en Buenos Aires o el centro del país sean otras regiones, nosotros desde acá elaboramos perfiles profesionales con gran capacidad y podemos eso catapultarlo. En principio los estudiantes de esta facultad, yo comparándolo con la facultad de estudiantes, son como mucho más incluyentes, como más abiertos, digamos, y creo que la facultad para mí sin duda el tema de la política es algo que está muy instalado y que lo hace muy diferente a lo demás. Me motivó a seguir estudiando, bueno, el egresarme, el aprender, el compartir más tiempo con mis amigos y mis amigas de acá, el pasar tiempo acá, me gusta estudiar acá de por sí, la facultad, así que a mí la vida universitaria en sí la disfruto mucho. La facultad, resalto, el acompañamiento en el principio en el pre, porque ya después ya no, pero sí quiero resaltar por ahí también está el tema del SAPOE y por ejemplo en mi caso que por ahí uno empieza bien en la carrera, pero después como desaprobás tu primera materia, es como un bajón y te empezás a replantear si realmente es lo que querés, es lo que te gusta o qué estás haciendo, evidentemente hay algo mal, entonces como que empiezas a hacer confianza en uno mismo y tenés profesionales y los necesitas que realmente te van a ayudar, digamos, y podés seguir desempeñándote. Y lo que yo también destaco es la cuestión de movilidad estudiantil, a mí me encantaría irme de intercambio en un futuro no muy lejano y me gusta mucho cómo está armado, también estoy metida en el tema de las tutorías para estudiantes extranjeros, me postulé, no sé si me seleccionaron, pero bueno, está bueno, es un gran acercamiento y creo que esas cosas son las que más me gustan. Y esta facultad, la diversidad política que hay adentro y cómo nos permite entender el campo de juego político. Muchas veces se dice que participar o estudiar en la universidad y sobre todo en una facultad como esta, no es lo mismo que salir a un territorio y bancar a tal o cual candidato. Me parece que esta facultad lo que nos enseña es eso, a estar a vivir las épocas de campaña como épocas de campaña, las épocas de cursado como épocas de cursado y sobre todo ir trabajando la tolerancia entre compañeros, porque al final del día, sin importar la agrupación en la que estemos, somos todos estudiantes y compartimos los mismos espacios, estamos en los mismos cursos, los mismos docentes. Entonces es como que nos enseña a trabajar eso de la tolerancia y de por ahí un poco esta división de espacios, de decir, bueno, esto es militancia, esto es cursado, esto, bueno, es mi compañero, por más de que sea de otra agrupación o no milite acá en universidad o en facultad, eso está muy bueno, nos enseña cómo es el juego político, cómo interactuar con compañeros, con compañeros que militan, que no militan, eso es muy bueno, muy interesante. Gracias por ver el video.